Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, este es el cementerio de Ed y Lorraine Wallen con Roble Davis Chase y vamos con el vídeo. Bueno, este es un libro de ediciones Obelisco, Tapa Blanca, que tenéis a los Warren, tiene 185 páginas y bueno, nos cuentan varios testimonios que se dan lugar en el cementerio Union que está en... Nueva Inglaterra, pero en qué ciudad, a ver si os lo puedo decir, que ahora no me acuerdo. Bueno, Nueva Inglaterra, nos cuentan unos cuantos testimonios relatados por los propios protagonistas de apariciones fantasmas, demoníacos y demás y al final de cada caso, Ed y Lorraine nos dan una pequeña explicación, una pequeña aclaración, nuevos conceptos que se tienen que contar, que se tienen que tener claros, además es un libro que viene con fotografías, ahí podéis ver esto por ejemplo, que es algo que a mí me ha encantado ya que no lo suelen traer y bueno, creo que es un libro que todas las personas a las que le gustan los efectos paranormales y fantasmas y demás tienen que tenerlo, que además estos investigadores paranormales en este mundo son muy conocidos, sobre todo se han dado a conocer después de las películas de Annabelle y todo esto y es un libro totalmente recomendable. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.